Buenos días, mi nombre es Gina Martínez, quiero agradecer al Grupo Bolívar y al Paso de la Divierta por la ayuda que nos están dando. Como ellos, estamos llevando ayuda a un millón de personas en más de 110 municipios de Colombia, porque cada colombiano es parte de nuestra familia. Estamos moviéndonos por Colombia. Da Vivienda, Seguros Bolívar y Constructora Bolívar.